hola amigos y amigas cómo están el día de hoy espero se encuentren súper súper bien el día de hoy te voy a estar enseñando paso a paso esta diadema a crochet con esta puntada súper bonita miren qué cosa más bella pero antes de mostrarte bien la diadema me gustaría pedirte por favor chicas por favor vayan a dejar un comentario así sea una carita unos aplausos lo que tú quieras en este vídeo ya que eso es un gran apoyo que tú me vas a dar a mí y también por favor dale me gusta al vídeo ya que eso no te va a tomar mucho tiempo así que si ya lo hiciste entonces vamos a continuar mostrándoles esta preciosa diadema es bien elástica esta está elaborada para una talla de adolescentes pero sabes que le queda perfectamente a una talla de adultos y también a una talla de niñas ya que es súper elástica y se ajusta perfectamente a la cabeza sí está muy fácil de hacer yo te voy a estar dando todas las indicaciones paso a paso para que la puedes tejer así de bonita la puedes tejer en cualquier color en cualquier talla así que bueno ya estoy súper súper emocionada por mostrarte el paso a paso pero si quieres ver cómo se ve por el lado revés que por cierto también tiene un relieve muy bonito mira qué cosa más hermosa entonces ya sabes si la quieres tejer puedes hacer el nudo para que te quede la parte revés así como derecho y pues así no puede quedar entonces nada ya no voy a hablar más ya les quiero mostrar el paso a paso vamos a la lista de materiales estos son los principales materiales que vamos a estar utilizando para elaborar esta diadema como pueden darse cuenta tenemos esta lana que mide aproximadamente 3 milímetros y es así vean su textura es gruesa y vamos a estar utilizando el gancho de 4.5 milímetros para hacer esta diadema sólo vamos a utilizar nada más que 40 gramos de este tipo de lanita se usa bien poquito la verdad para comenzar con el tutorial es importante que sepan que este esta puntada se trabaja en número múltiplo de 4 eso quiere decir que van a hacer sus cadenas de 4 en 4 hasta que tengan el tamaño que ustedes desean ok nosotros para esta nosotros para esta diadema que es una talla de adolescentes le queda una talla adultos también vamos a estar utilizando aproximadamente 16 cadenas más una entonces vamos a hacer primeramente el nodo deslizado una vez que ya lo tenemos ahora vamos a hacer las cadenitas hasta tener 17 en total tenemos a ver 2 4 5 6 15 16 y 17 cadenitas esta cadenita base mide aproximadamente aproximadamente unos 10 centímetros sí para que sepan ya si ustedes quieren hacer en 20 cadenas entonces les va a medir más y así y si vas a hacer menos que una menos sería para que te quede más pequeña serían 12 cadenas entonces cuando se cadena es posible que te mida unos 7 centímetros ahora lo que vamos a hacer es regresar tejiendo puntos deslizados en cada punto cadena si vamos a hacer aproximadamente tres vueltas de puntos deslizados una vez que ya tenemos nuestra primera vuelta finalizada con punto deslizado entonces vamos a hacer una cadena damos la vuelta y en esta vuelta vamos a agarrar todos los puntos pero agarrando solo la hebra de atrás y vamos a ir deslizando es importante que no aprieten sus puntos sino que traten como que de hacerlo flojito para que él pueda acceder a la hora de trabajar estos puntos porque si quedan apretadito entonces nos va a costar como que introducir allí y sacar entonces por eso lo deben hacer flojito para trabajar el último punto es importante también para trabajar el último punto también es importante que se fijen en ese último punto ok muy importante para eso para que no se confunda deben contar siempre les tienen que salir 16 puntos ok no más no menos entonces hacen una cadena gira y empiezan otra vez a trabajar puntos deslizados esta sería la tercera vuelta ok solo tres vueltas vamos a hacer para esta ocasión una vez que ya terminamos la vuelta número 3 así es como se ve ahora vamos a empezar con la puntada entonces para eso vamos a hacer nuestra cadena y ahora vamos a deslizar aquí solo cuatro puntos 1 2 3 y 4 puntos 4 puntos deslizados hacemos una cadena damos la vuelta y ahora vamos a deslizar el primer punto el siguiente vamos a hacer un punto bajo en el siguiente vamos a hacer un punto medio alto a ver vamos a explicarles el punto medio alto despacio lazada introducen sacan agarran lazada y sueltan todo lazada y ahora van a tejer en este último punto un punto alto normal y se tiene que ver algo así entonces ahora hacen una cadena y van a deslizar esos cuatro puntos 1 2 3 y 4 puntos deslizados ahora vamos a deslizar cuatro puntos de aquí de esta base empezamos con 1 2 3 y 4 ahora hacemos una cadena damos la vuelta y ahora vamos a tejer por aquí empezamos con un punto deslizado vamos con un punto bajo agarramos lazada vamos con un punto medio alto lazada vamos ahora con dos puntos altos 1 2 en diferente espacio vamos con un punto medio alto otra vez vamos con un punto bajo y ahora finalizamos con un punto deslizado así se tiene que ver ahora vamos a hacer una cadena damos la vuelta y vamos a deslizar todos estos puntos y después vamos a deslizar cuatro puntos de aquí de la base 1 2 3 4 así que vamos a realizarlos ok ya deslizar todos estos cuatro puntos o sea deslizamos todo esto y estos cuatro que están acá ahora vamos a hacer una cadena damos la vuelta y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá la misma cantidad de puntos el mismo proceso empezamos con un punto deslizado seguimos con un punto bajo agarramos lazada seguimos con un punto medio alto agarramos lazada vamos a tejer ahora dos puntos altos en diferente espacio vamos otra vez con un punto medio alto un punto bajo y un punto deslizado si aquí me quedan cuatro puntos libres esos puntos no se van a trabajar de aquí directamente hacemos una cadena nos pasamos para acá y vamos a tejer puntos deslizados y vamos a deslizar estos cuatro puntos que me quedan así que vamos a realizarlo perfecto ya deslizamos estos cuatro puntos todo esto y estos cuatro ahora vamos a hacer una cadena damos la vuelta y ahora vamos a tejer acá un punto deslizado vamos a tener lo mismo que hicimos aquí y aquí exactamente lo mismo ok entonces punto bajo punto medio alto punto alto otro punto alto punto medio alto punto bajo y punto deslizado y como pueden ver me quedan aquí estos cuatro puntos libres ahora voy a hacer cadena y voy a deslizar todos estos puntos todos los de acá vamos a hacerlo ok una vez que ya deslizamos estos puntos ahora fíjense lo que vamos a hacer vamos a hacer una cadena y otra cadena tienen que ser dos cadenas vamos a agarrar una lazada y vamos a tejer aquí en este primer punto un punto alto así agarramos lazada y vamos a tejer ahora un medio punto ahora vamos a tejer un punto bajo y ahora vamos a tejer un punto deslizado y de esta manera es como se ve hasta ahora miren entonces ahora que vamos a hacer bueno súper sencillo vamos a seguir tejiendo puntos deslizados por toda esta vuelta aquí está este piquito tejemos ahora de aquí nos pasamos a el siguiente o sea vamos a ir bajando ya tejimos aquí ahora bajamos para acá y luego para acá super importante ya saben que son sólo cuatro puntos no se les vaya de repente a pasar y empiecen a tejer desde acá fíjense que solamente van a tejer 4 4 no más de allí entonces vamos deslizando y aquí nos pasamos al siguiente acá y listo así es como se ve miren qué bonito ahora ya tenemos la primera vuelta verdad de punto deslizado ahora tenemos que hacer dos vueltas más porque es un total de tres aquí abajo hicimos tres tenemos que hacer dos vueltas más de punto deslizado así igual como está aquí abajo entonces serían punto deslizados agarrando un punto por cada espacio hasta tener dos vueltas más en total con la que tejimos anteriormente serían tres vueltas siempre va a ser así ok así que vamos a continuar ya terminamos las dos vueltas o más bien las tres vueltas ahora vamos a hacer una cadena vamos a dar la vuelta y de acá vamos a repetir lo mismo que hicimos acá todo igual ok recuerden luego de estas tres vueltas entonces empezamos a tejer estas hojitas y eso es lo que vamos a hacer otra vez no les puedo enseñar todo el proceso porque el vídeo va a quedar muy largo entonces lo único que ustedes tienen que hacer si hay algo que no te ha quedado claro es regresar el vídeo donde yo te empiezo a teje a enseñar a tejer esta parte de acá la primera la segunda la tercera y así porque todo es exactamente igual solo debes regresar el vídeo para que te fijes que si es cierto que vas a hacer exactamente lo mismo después de estas tres vueltas verdad entonces que sería bueno hicimos la cadena y ahora vamos a tejer cuatro puntos puntos deslizados 1 2 3 4 puntos deslizados hacemos una cadena damos la vuelta y ahora vamos a tejer aquí un punto deslizado si un punto deslizado un punto bajo lazada un punto medio alto y finalizamos con un punto alto miren esta vuelta que estamos haciendo es exactamente esta vuelta de acá fíjense que es exactamente igual entonces qué vamos a hacer bueno cadena damos la vuelta y ahora vamos a ir deslizando estos cuatro puntos más cuatro puntos aquí en la base 1 2 3 4 hacemos una cadena damos la vuelta y ahora vamos a tejer por aquí y ahora vamos a hacer esta vuelta esta vuelta de acá fíjense hacemos punto deslizado punto bajo punto medio alto punto alto punto bajo y ahora punto deslizado si ven se dan cuenta que es exactamente lo mismo a lo que hicimos acá entonces ustedes van a seguir tejiendo la secuencia que ya les di la misma secuencia que ya les enseñe entonces van a seguir haciendo una vuelta tras otra vuelta hasta que tengan la circunferencia que ustedes quieren miren miren yo aquí ya tengo mi bandita lista o sea el tamaño que yo necesito se los voy a mostrar es este que está aquí miren y este se ve así esta es la parte revés esta es la parte derecho y así es como se ve miren así es como se ve y así es como a ustedes también les tiene que quedar ustedes solamente tienen que seguir el paso a paso que ya les di solamente eso para que les quede así entonces cuánto mide esto así sin estirar mide aproximadamente 43 sin estirar esto como es bien elástico por eso miren miren todo lo que estira por eso lo hice así con 43 centímetros esa que ustedes ven aquí a mí me queda perfectamente y como es elástico entonces también le queda a mi niña que tiene 7 años y obviamente pues si le queda una niña de 7 y me queda a mí que soy adulto entonces también le queda a la talla de adolescentes ahora si ustedes quieren que ajuste más a la cabeza entonces pueden hacer menos ahora lo que sigue es que vamos a empezar a hacer el nudo porque ya esto está listo chicas ya sólo lo que hay que hacer es el nudo de la diadema entonces aquí ustedes van a sacar sacan y por el lado revés ustedes van a poner así este es el lado revés perdón este es el lado revés así entonces van a hacer esto van a coser van a juntar así tratar de que quede punta con punta o sea que quede todo así parejito todo parejito que no quede una más abajo sino que quede todo así entonces vamos a pasar con nuestra aguda lanera todas las puntas y vamos a ir cosiendo tienen que agarrar las cuatro partes por eso les digo que tratar de que todas queden hacia afuera miren vamos a abrazarlas todas así agarrando de 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 todas Ahí está Entonces una vez que ya está Entonces ahora voy a hacer un último nudo Para terminar de asegurar Y pues ya Voy a hacer otra vez otro Y voy a cortar Entonces una vez que ya Queda así Entonces miren Nos pasamos para el lado derecho Y así es como se ve Entonces de esta manera Es como se ve Miren que bonito Queda bien elástica Se mira súper bonito Y la verdad es que me encanta O sea que más les puedo decir Está súper bonita Súper fácil de hacer La pueden tejer en el color que ustedes quieran En las tallas que ustedes quieran Así que bueno Ya está listo el tutorial de hoy Espero que les haya gustado Si así es Déjamelo saber en los comentarios Recuerda suscribirte Si no lo has hecho Activar la campanita Recuerda por favor Porque esto es un gran apoyo Si tú le das me gusta Si compartes Si dejas un comentario Así sea Una carita Unos aplausos Todo eso es mucho Es un apoyo gigante Que tú me vas a dar a mí Entonces Esto ha sido todo Nos vemos Para una siguiente oportunidad Chao 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 Chao